Ay, cómo admiro a Silvia Cheren, la verdad, escritora, amiga. Fuiste presidenta del International Women's Forum, justo estábamos platicando con Carmen López Portillo, la actual presidenta hace unos momentos, galardonada como la mujer del año en el 2023, picudísima. Y luego, con este conflicto tan terrible, tan brutal, tan hostil, tan inhumano que se está viviendo en Israel, escribes una columna para latinos que me dejó con el ojo cuadrado. Es, de hecho, te quiero decir que hoy la mandé a varios chats en donde algunos hay jóvenes en esos chats, mis hijos, en otros hay señoras más grandes, en fin, y a todos les puse para que puedan comprender la magnitud de lo que se está viviendo y por qué hoy por hoy en Israel esta guerra que estamos viendo a través de la televisión y por qué México claramente no puede ni debe ser neutral. Este conflicto palestino-israelí, este conflicto que tiene que ver con un, con un, con Hamas, que es un tema terrorista en donde tú no puedes quedar neutral frente al terrorismo en el mundo. Cuéntanos, cuéntanos la motivación de esta columna en Latinus, Silvia Cheren, que es de una joya importante. Gracias, querida Fer. Y efectivamente, tú me conoces hace mucho tiempo. Yo nunca me había expresado con respecto ni a Israel ni a la identidad del pueblo judío. Era cronista de temas culturales, hecho en largas semblanzas, entrevistas, y nunca había tenido la indignación que he tenido en los últimos días y que, bueno, por supuesto es una indignación colectiva, una indignación y una tristeza profunda ante un acto barbárico, ante un salvajismo que ha roto las reglas de la guerra cuando habíamos oído que violen a mujeres multitudinariamente y las lleven como trofeos de guerra. Y lo veamos además en la televisión. ¿Dónde habíamos visto que a los niños los quemen vivos frente a sus padres? ¿Dónde habíamos visto que en un evento de baile por la paz a 250 jóvenes del mundo los masacren, los quemen? Mira, las escenas que por desgracia yo he visto y que nunca debí haber visto y que me manda gente que sabe que escribo y que quieren que las vea, no las voy a poder olvidar jamás, jamás. Es de un salvajismo, de un sadismo, de una maldad en el nombre de Dios. Además. ¿De cuál Dios? Entonces yo me pregunto, ¿qué Dios? Porque el Dios de los judíos, esto no lo avala. Estoy segura que el Dios de los cristianos tampoco. Y debo decirte que el Dios del Islam tampoco. Porque han salido 1,500 imams alrededor del mundo, incluido el líder de la autoridad palestina que es Mahmoud Abbas, que gobierna en Cisjordania, no en Gaza, en Cisjordania, diciendo esto es inaudito. Por eso yo me pregunto, Fer, ¿dónde está la izquierda latinoamericana? ¿Dónde está el gobierno de México? Queriendo equiparar lo que no se puede equiparar. Queriendo decir que es que es un conflicto. No es un conflicto. Estamos hablando de barbarie, de crímenes de lesa humanidad. Y me preguntas, ¿qué inspiró este artículo? En nuestros chats, donde todas nos queremos del IWF, como seguramente está circulando en todos los chats de todo el mundo, una de nuestras queridas amigas, a quien quiero y respeto y admiro y le agradezco, publicó un mapa, un mapa falso, tratando de explicar lo inexplicable, tratando de justificar lo injustificable. Era un mapa de una supuesta Palestina árabe en 1800 y pico. Es un mapa falso. Luego, en 1948, y paulatinamente van mostrando cómo los israelíes, mostrando obviamente entrecomillado, cómo los israelíes se apoderaron de tierra que no era suya y pues que se lo merecen. Y yo en este artículo del que tú hablas en latinos, obviamente nuestras amigas no decían que se lo merecen, pero esa es la lectura de ese mapa. Escribes explicar lo inexplicable, justificar lo injustificable. Exacto. Y explicas justamente y das los datos precisos de ese mapa es falso por esto, esto y esto y esto. El territorio era otomano y das toda la explicación. Sí, era otomano. Antes fue de miles de imperios, no miles, pero digamos seis imperios, el romano, luego los califatos árabes, luego, o sea, ha pasado por muchas manos, pero desde hace cuatro mil o cinco mil años o tres mil años, los judíos le rezan a esa tierra como el retorno a la tierra. Eso no quiere decir que no entendamos la desgracia que están viviendo los palestinos que viven en el área de Gaza. Yo no te estoy diciendo que merecen al gobierno que tienen, el gobierno terrorista de jamás, porque cuando van y ponen en la Embajada de Israel estos disques pseudoizquierdistas, ponen gobierno genocida, quiero decirles que en Gaza Israel no está desde 2005. Hace 18 años se retiró unilateralmente. ¿Y cómo llegaron a esos territorios? Llegaron porque, no sé si quieres que nos vayamos hacia atrás para permitirle al público entender un poco. Yo creo que un par de minutos vámonos hacia atrás para poder entender la guerra. No, no, no podemos entender la guerra. No, 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 para poder entender qué es lo que está pasando. El conflicto sí lo podemos entender. Sí, pero además... Pero lo que hizo la barbarie terrorista es inaudito. A eso voy. Porque fíjate, arranqué yo el programa, Silvia Cherem, diciendo, de todos los ejércitos en el mundo, los más poderosos son A, B, C, D. Entre ellos lo de Israel, ¿de acuerdo? Israel entra entre esos países, como Estados Unidos, como Rusia, como China. Perfecto, Irán. Bien. Pero a Israel, este grupo terrorista, lo agarra en curva. Es una desgracia. ¿Eso es por qué lo agarra en curva? ¿Por qué lo agarra en curva? Porque, desgraciadamente, hay un gobierno extremista, Netanyahu, por querer salvar su pellejo, porque tiene demandas, ha querido desmantelar al aparato judicial. ¿Te suena? ¿Te suenan o suenan los mexicanos? Sí, sí suena. Líderes que quieren desmantelar el aparato de justicia. Las instituciones. Bueno, y entonces, ¿qué ha pasado? Ha dividido a la sociedad israelí. Durante el último año, millones de personas, cada lunes, cada jueves y cada sábado en la noche, millones, buscan las escenas, salieron a las calles a decir, esto no nos representa. Este no es el gobierno que queremos. Él se alió para mantenerse en el poder con los extremistas más radicales religiosos judíos. Y han hecho o han querido hacer barbaridades que el pueblo de Israel no les ha permitido. Estas manifestaciones lo que hicieron fue polarizar y dividir a la sociedad. Y en ese afán también se distrajo ese sistema de seguridad tan, ese sistema que ellos tenían. Tan complejo y tan robusto. Tan robusto. Es un sistema muy robusto. Y los agarraron en curva. Y esa es la indignación total. Que este gobierno, que la gente que sí ha sido muy buena en servicios de inteligencia, les decía, basta, no más, no más. A un gobierno como este no lo queremos servir. Y en ese momento de sisma en la sociedad israelí, se filtraron por allí estos terroristas que vienen con el dinero de Irán, con el dinero de Catar, con el odio profundo a su gente. Financiados por Irán y por Catar. Y por otros países árabes. ¿Y por qué? Porque no quieren de ninguna manera una sociedad democrática y liberal en el Medio Oriente. El objetivo de jamás no es la paz. Nunca lo ha sido. El único objetivo, y lo vemos muy claro, porque si hasta un bebé no es una víctima civil, si no es un objetivo militar, lo único que quieren es desmantelar, acomodar lugar la presencia judía en la zona y matar a todo el infiel. Y cuidado, porque como en el nazismo, todo el infiel es también cualquier cristiano, cualquier budista, cualquier gente liberal, cualquiera que no se ponga la burca, cualquier mujer que no se ponga la burca, ¿qué estamos defendiendo cuando no levantamos la voz? Justamente en el escrito de Silvia Cheren, que por favor, léanlo. Se volvió viral, por lo menos en WhatsApp y algunas redes. Léanlo. Es un escrito y un llamado muy importante, sobre todo a gente como el presidente Andrés Manuel López Obrador, también tiene un párrafo que tiene que ver con eso, a Claudia Sheinbaum, a Noroña, a Batres, a Citlal y Hernández, a decirles, es que no pueden permanecer neutrales. No, 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 ustedes no pueden avalar esto. Es un crimen. ¿Sabes por qué, Fer? La semana pasada hubo dos manifestaciones y ese va a ser mi nuevo artículo que espero que hoy pueda tener en la misma plataforma de Latinos que tuve la anterior. La semana pasada hubo dos manifestaciones frente a la Embajada de Israel. La primera fue un grupo de judíos que nos juntamos para estar allí y para llorar y para mostrar fortaleza y solidaridad. La segunda fue una disque del pueblo palestino que llegaron a vandalizar. Y yo allí describo un acto azteca, un acto de... Era pura gente que no sabía nada ni de lo que está pasando, pero se compró la ideología de hace 50 años en donde la víctima perfecta es el pueblo palestino y eso es lo que fueron a manifestar. Déjame ir a anuncios QTF, querida Silvia Cherem, y regresamos contigo en un momento más. Lean esa columna. De verdad vale mucho la pena. En este instante la subo a redes. Déjenme poner esta reflexión en la mesa junto con ustedes, el público más inteligente de la radio y la televisión en México, Silvia Cherem, nuestra invitada de lujo el día de hoy, escritora galardonada como la mujer del año, y ahora escribe una columna muy importante para Latinos. Y la reflexión es la siguiente. Cuando tú empiezas a publicar esos videos, cuando empiezas a subir videos en donde, como dice Silvia, ya están los cuerpos muertos y todavía le están sacando los ojos con puñales, y tú publicas eso, normalizas la violencia. Fíjense, el propio blog del narco en México, para podernos entender un poquito en esta reflexión, el propio blog del narco en México te pide que no publiques a ti como usuario de redes e internet y demás, que no subas los videos del narco, matando niños y calcinando gente y cortando, porque entonces los promueves. Lo que ellos quieren dejar justo es un testimonio de los niñitos de Zacatecas, de los jóvenes o de los jóvenes de Lagos de Moreira, en fin, que no lo subas, que eso no lo promuevas. ¿Qué tal los videos que han llegado de Israel? Fíjate que tienes toda la razón, porque verlos y difundirlos es normalizar la violencia. Y justo es lo que tenemos que frenar a como dé lugar. ¿Sabes cuál es la desgracia? Yo no sé si algún día te conté, Fer, que cuando murió Arafat, yo estaba en Israel, y pedí que quería ir. Le pedí al reportero, al corresponsal de la agencia EFE, que me llevara. Decía, pero tú eres judía, me vas a poner en riesgo. Le dije, no, yo voy como mexicana, ya hablo español, y tú trépame a tu coche. Me dijo, solo te llevo, si allí me permites hacerte una entrevista. Le dije, las que tú quieras, llévame. Fuimos para allá, y a mí me impresionó que yo esperaba ver hordas de gente, de alguna manera, venerando a su patriarca. Su patriarca, dicho sea de paso Arafat, nunca, nunca, quiso hacer la paz. Le ofrecieron todo, y nunca quiso. Prefirió seguir educando para que haya suicidas en Israel, que lleguen a explotar pizzerías, que lleguen a explotar discotecas, que lleguen a restaurantes con el que estuviera allí. Miles de muertos. Fue un horror. Por eso es que construyeron ese muro para tratar de evitarlo. Lo que más me impresionó es la escena de victimización. ¿A qué me refiero? Allí donde yo llegué, había una escenografía atrás de todos los coches, como si fuera un deshuesadero, todos los coches y toda la desgracia que había de actos de guerra o lo que fuera, la acumulaban para que cuando llegaran los reporteros de BBC, allí dieran las entrevistas frente al horror. Claro. Tú te metías a un lado y veías el lujo de su casa. Era una escenografía hecha para... Era una escenografía hecha. Había Mercedes Benz y demás. Y eso es lo que le dije al reportero. En Israel estamos apelando siempre a la vida. Al otro día de que explotaba una pizzería, se reconstruía la pizzería y era la fortaleza de no nos vamos a victimizar, tenemos que seguir adelante. Pero ¿sabes qué pasó? Fueron los propios terroristas con su maldad, porque Israel nunca ha difundido estas escenas y nunca verás a un israelí, nunca. Violando y matando y quemando niños. Sí, es una desgracia lo que pasa en una guerra. Sí, usan como escudos humanos escuelas y niños, pero abajo tienen arsenal estos terroristas para combatir porque no aman la vida, no las respetan. Y quienes difundieron las imágenes fueron los propios terroristas. Es lo que te digo, es el ejemplo de aquí del narco. O sea, esas imágenes de los jóvenes, de cómo de seis niños dejan a uno vivo para que vea. la historia. Exacto. Para que se vea el video. Es una desgracia. Pero caemos en eso. Cuando yo digo, por ejemplo, desde esta trinchera que tenemos tú y yo, tú como tu columna, importantísimo lo que escribiste para Latinos, la reflexión es monumental. Y por qué escribe la historia. Y por qué permití entender un poco. Y por qué dices, y esa persona que publicó ese mapa, ese mapa no es real. Ese mapa es fake news. Tenemos esa obligación. ¿De qué me sirve a mí ponerte niños destazados en una maleta? ¿De qué me sirve? ¿De qué te sirve a ti eso? Para normalizarlo. No lo podemos normalizar. Como sociedad. Estamos viendo, miren, yo estoy dos horas aquí, Silvia. Ve la cantidad de pantallas que tengo en la redonda. La cobertura de CNN, por ejemplo, la cobertura de Fox News, la cobertura de canales importantes en el mundo, todo el tiempo son imágenes terroríficas del tema con Israel. Es un horror. Mira, y no hay, y te voy a decir una cosa, y no estamos viendo las peores. Los que a mí me mandaron cosas terribles. Yo tenemos las peores, Silvia. Y digo, ¿para qué las vi? No voy a poder volver a dormir jamás después de haber visto lo que vi. Y ellos mismos lo subieron en el Facebook, por ejemplo, de una señora que destazaron en su propio Facebook. La nieta llorando salió y dijo, me enteré de lo que le hicieron a mi abuela en su propio Facebook Live. Allí pusieron lo que le hicieron a la abuela. No repliquen. A una anciana de ochenta años. No repliquen eso. Miren, las escenas cuando están quemando a los niños vivos, a los cincuenta, tú no lo puedes creer. No, no. Miren, yo he pasado un fin de semana bien difícil con las escenas que me tocaron ver, porque la gente me las manda. Es lo que te digo, a mí también me mandan. Pero no se las voy a mandar a ustedes. A nadie. Merecen respeto a la vida. a esas personas que han muerto en manos de terroristas y ustedes respeto a la vida porque no podemos construir bajo 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 el asunto del terror. Del terror. Y sabes qué, es momento de informarnos y de tomar postura. Sin duda. Es momento de dejarnos de medias tintas. Es momento de ser conscientes que un acto como este así de barbárico. Porque mira, no justifico los malvados de los narcos, pero son bandas contra bandas. Esto es contra cualquier civil que esté en el lugar indicado, en el momento indicado. Es contra cualquiera, como las Torres Gemelas. Cuántos inocentes, cuántas historias, cuánto horror en el nombre de Dios. ¿De qué Dios hablamos? Y yo le diría a la izquierda latinoamericana y a nuestros gobernantes mexicanos. No sean cobardes. No sean cobardes. Ahorita sí, estar con el cuento de equiparar este asunto de los israelíes y los palestinos no es ético. No es ético. No es moral y están sembrando muerte. Hay que ser conscientes de lo que están haciendo y hay que voltear a ver la historia. Los que se estaban manifestando afuera en la embajada de Israel era pura gente ignorante que ni siquiera sabían lo que estaba pasando. No pueden seguir atados hace medio siglo. Hay que leer a Silvia Cherm. Yo agradezco tu valentía. Ese escrito que mandaste ya está en redes. Silvia haces un homenaje a la vida igual que yo en este micrófono. No vamos a caer en provocaciones de los malos. No, 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 no. ¿Para qué vamos a a normalizar esto? Y además cuidado con los prejuicios. No, no, no. Porque la gente prefiere atarse a sus prejuicios atávicos y a un antisemitismo velado y no darse cuenta que están yéndose entre las patas los valores de Occidente. Así es que tengan cuidado. Y sabes, te agradezco infinitamente, Fer. Gracias a ti. Porque eso es lo que se necesita, levantar la voz. Y publicaré un nuevo artículo. Eso. En Latinus. En Latinus. Eso.